A través de Radio TV Despierta Venezuela En los años 80 específicamente No, 80 no, ya a finales de los 90 Estaba el Banco Venezuela Y en el Banco Venezuela Estaban llegando muchos chinos Aquí a Venezuela Hay chinos venezolanos Y siempre había un grupo de carajos Jodedores Que trabajaban en lo que era la conformación de cheques Antes había un cheque que la gente llamaba Y entonces decía el número de cuenta El monto, la cantidad Y venía y pedía para conformar El cheque para que el cheque Por supuesto tuviera fondos Porque si no era un cheque de goma rebotaba Y la gente no podía cobrarlo Entonces cuando iban a los centros comerciales A los restaurantes, llamaba Entonces pasaba algo así Llamaba y sonaba el teléfono Y contestaba Un carajo Desde allá del Banco Venezuela Buenas noches, gracias por llamar al Banco Venezuela Entonces el cliente le decía Mire por favor Yo quiero conformar un cheque Un chino Yo quiero conformar un cheque Siempre llamaba De un restaurante Voy a decir el nombre Porque No vamos a hacer la publicidad Todavía está ahí en las Mercedes Por cierto Entonces llamaba un chinito Y cuando contestaba Y cuando contestaba Menos carajo Solaba el teléfono Ring Aló Buenas noches Este es el Banco de Venezuela Entonces le decía No señor Es funeraria Valles Y este no es el Banco de Venezuela No Esa es la funeraria Valles Entonces el chino Coño Que problema Colgaba el teléfono Y volvía a llamar Y contestaba Aló Banco Venezuela No señor Morgue de Venezuela Es de la morgue Esta es la morgue Y que pasa Que este teléfono Es del Banco de Venezuela No sirve No señor Está equivocado Este es el amor de Venezuela Colgaba nuevamente Y volvía a llamar Ring Aló Es del Banco de Venezuela No señor Es de la casa del placer Como que Es de la casa Es de la casa del placer Si es de la casa del placer Aquí no Este no es el Banco de Venezuela Entonces El chino ya estaba obstinado Coño Con esa situación Coño Que pasa Por qué Y viene ya La cuarta vez Vuelve a llamar Ring Aló Banco Venezuela Si señor Buenas tardes Buenas noches Señor Este es el Banco de Venezuela Eh mire por favor Que problema Tengo media ola Llamando Y nada Si las líneas Estaban un poco mal Señor No se preocupe Dígame Que le puedo decir Dígame El número de cuenta El número de cuenta Hacelo 1, 4, 3, 2, 3 El monto Señor Dígame el monto Del cheque El monto Son 500 bolívares Ah ok Dígame El número de la cuenta El número de la cuenta Por favor No entiende El número de la cuenta Dígame el número de la cuenta No se preocupe Estamos aquí para atenderlo Si otro opera Otro lo atendía Entonces le dice Dígame el número de cuenta Cero 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4 De donde llaman Restaurante El monto 500 bolívares Ahora Una pregunta Señor El señor tiene chivas Y bigotes Déjame ver Para ver si tiene chivas Y bigotes No, no tiene chivas Y bigotes Ah está bien Dígame el número El número de cheques El número de cheques 0, 1, 0, 2 0, 5 Le repito 9, 0, 1 se los dos, cuántos chingos son, coño de tu más, tu otra vez, desgraciado maldito, no llamo más Banco Venezuela, no va a ser tu más cheque de Banco Venezuela eso pasaba en los años 90, en lo que es Banco Venezuela una historia cierta pero real, pero contaba por gente así que disfruten y acuérdense de aquellos 90 y el Banco Venezuela que ahora es digital y no hace falta con forma cheque, gracias a Dios